¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Los prisioneros! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué bonito que se puede transformar una cosa en otra! Que de todo el ego gigante, de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas, ¿no? Podamos transformarlo en ayuda a los niños. Que de toda la aparicia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda, y con lo que consume la gente, entre comillas, ayudar, se puede ayudar realmente a los niños. Queremos dedicar a toda la gente que ha figurado hoy día, a nosotros mismos, al gran Don Francisco, esta canción, y lo que necesitamos nosotros juntar, se llama ¿Quién es dinero? ¡Esta en la vida! ¡Esta en la vida! ¿No es tan cierto? Aquello de la vocación Estamos listos tú y yo para matarnos Los dos por algo un miserable porcentaje Están robando los demás, están robando Si es posible y nunca con seguridad Es el cómo y el porqué Es el presente y el futuro Es el poder y la pasión El atractivo más seguro El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá Porque en la mesa no cabemos todos Salva vida o delincuente, conductor o presidente La cuestión funciona del mismo modo Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo deja bien a casi todo el mundo ¿Cuánto? Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Es el cómo y el porqué Es el presente y el futuro Es el poder y la pasión El atractivo más seguro El profesor no tiene la cabeza en enseñar Como el doctor no sale de su casa para sanar Somos mil perros tras huesos Esclavo de los pesos No van a necesitar mayor No van a necesitar mayor La gente puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo deja bien a casi todo el mundo Estos pirrocheques Quieren dinero 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 Quiero más Luxic, quiero más Angelini Quiero más Udi, quiero más Pinochet Quiero más Libras, quiero más Dólares Quieren Dinero, queremos Dinero Quieren Dinero Quieren Dinero Quieren Dinero Quieren Dinero ¡Gracias! 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 ¡Jorge González! ¡Gracias a toda la gente que ha donado a hablar la buena onda! Sabemos que es la callada en la que se metan en manos los bolsillos al final y siempre se cumple la meta. Ojalá siempre como decíamos se pudiera transformar todo en algo bueno.